Ahí volo ahí en la marca de Faltarieñe Que no Parece que salimos El San Sergio eso está por ahí apalancado Tío, no sé por dónde ¿Pluto 1? Ahí me han tumbado ¡Huel la puta! Vale, por ahí por el pin hay peña Vale, ya lo tengo donde está Estaba en ese tejado el hijo de puta, ¿sabes? Yo lo sabía, digo Está en un sitio que no hay ofensiva Que está él solo por ahí Hostia, no le he matado, no le he matado Pues sí Vale, ahora sí ¿Muerto uno atrás? Vale, ahora sí Curándome ¿No hay gente que también está en el verso? Ahí paran por, no sé dónde Lleva a la mano, ¿no? Lleva a la mano a mordeon Lleva a la mano a mordeon Lleva a la mano a mordeon ¡Muerto! 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 Lleva a la mano a mordeon ¡Muerto! 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 justo lo miro y aparece con su puta madre vale lo han matado vale salgo ya vienen por el maizal de la derecha que han tirado todo humo para puchar por ahi si ahi mira tio no me va el puto pin ostia están bombardeando toma por culo me he ido